Hola, yo voy a estar en la Semana de Boedo. Te esperamos. Nosotros vamos a estar en la Semana de Boedo. El Baires Popular y yo vamos a estar con el pasaje de primavera en la Semana de Boedo. Hola, yo voy a estar en la Semana de Boedo con Casa de Titres, acá en Pañarte Teatro. Yo voy a estar en la Semana de Boedo. Yo también voy a estar en la Semana de Boedo. Adiós.